Me gusta como romper un poco la estructura de lo que se ve en el instrumento, que la flauta es un instrumento súper clásico. Eso es increíble. Lo que hiciste me dejó así. Estuvo muy en lo cierto Abel y me lo recontra, llevo y lo recontra, tomo como parte de aprendizaje. Yo sentí como un poquito de exceso de ese recurso, de la disonancia. Antes de conocer al primer semifinalista de esta noche, recibimos a Laura Molina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Dios mío! ¡Fabuloso! Diría la Sue. ¡ youtubers! ¡Respirá! ¡Ay, qué genialidad! ¡Por favor! ¡Cuánta hermosa energía! todo bien respirando te voy a dejar respirar y nosotros arrancamos con la devolución del jurado y empezaría con abel buenas noches impresionante lo tuyo es es impecable es magnífico todo me da muchas ganas de resaltar todo lo que veo para resaltar de vos empezando por tu fraseo los matices como manejaste hoy los recursos los administraste muchísimo mejor y demostraste que tenés una valija llena de cosas para mostrar en cada canción te felicito sos un artista increíble y me alegra mucho haberte conocido muchísimas gracias joaquín la verdad que sos espectacular ya creo que te lo dije antes ya tu instrumento es uno de los instrumentos más difíciles de tocar y que suene con esa fluidez sinceramente eso es increíble y como dice abel hay algo que tenés hermoso que es más que tus matices tu contrapunto porque sos como una muñequita de porcelana toda delicada y cuando empezás a tocar tu instrumento se te sale como lo salvaje y eso me parece tan real tan real es como la rockeamos la rockeamos no 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 sos increíble me encantó muchas gracias a vos que artista hermosa sos que artista hermosa sos hermosa sos tan virtuosa sos tan es tu cuerpo tu cuerpo todo tu cuerpo todos tus foros todos tus células están acompañando y conectando con ese arte que elegiste hacer que es difícil pero que lo haces tan lo haces tan llevadero para nosotros la verdad que no había no había conectado nunca con el instrumento de la manera que conecte con vos las dos veces que viniste así que te felicito muchísimo y te agradezco mucho la manera que tenés de conectarte con tu arte y hacernos conectar a nosotros también gracias gracias a vos muchas gracias emir laura cómo estás hola me llevaste por varios lados yo no te di el permiso que me hipnotices me hipnotizaste de principio a fin no sé cuál era esa película el flautista de que era de hamelin parecías una dalisca parecías una persona que me estaba hipnotizando de principio a fin tenés tenés algo que no tiene palabras que es vos que es ser vos y eso hipnotiza hasta hasta me cuesta hablar de todas las palabras que tengo para decirte pero me quedo con eso con que sos hipnotizante muchas gracias gracias hermoso trabajo divino felicitaciones también